RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 18 minutos, la historia de Fundación Fiesta Franciscana continúa Ahora es el humo de Satanás en la organización franciscana, así lo han titulado en un comunicado que han enviado algunas personas aquí Espera, 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 tiene que ponerle el signo de interrogación porque si no lo dice lo mismo Es una pregunta aquí Ah, humo de Satanás en la organización franciscana Exactamente Es una pregunta, entonces esto es algo que ha llegado acá a nuestra mesa de trabajo Con este tema de fiesta franciscana Ha traído a Harold Chávera, señor Ha traído a Harold Chávera, que es presidente del barrio Alameda Reyes No acaba la historia, la historia continúa y esto es una novela, no sé cuántos capítulos pueda ser Pero es una novela bastante larga Pero resulta que esta novela, pues tiene también algunas cosas que no se han hecho llegar Una novela que no debería durar muchísimo tiempo en el entendido de que se nos vienen las fiestas franciscanas Y no se puede el pueblo entretener en observar una novela que en muchos episodios no tiene pues ninguna claridad Y más bien darle solución definitiva a la situación para ahora sí arrancar de lleno con las festividades de San Francisco Y no dejar que nos coja el tiempo en este intríngulis Dice ahí, ni Dios lo permite Entonces el comunicado dice lo siguiente Humo de Satanás en la organización franciscana Enseguida dice, ni Dios lo permita Pues de darse estaríamos dando al traste con nuestro sagrado patrimonio religioso folclórico Lo mismo que matando el único ente que secularmente nos ha alegrado, identificado, cohesionado y proyectado y visibilizado Lo anterior dice a que para nadie es un secreto la polarización o la fragmentación que en los últimos meses Ha padecido la innata armonía, cohesión y fraternidad que franciscanamente hemos solido tener en Quibdó Hoy por hoy, debido a varias causas, entre ellas la falta de evaluación, información y socialización oportuna Violación de los estatutos, varios presidentes barriales ingenuflesos y desconcertados por ciertas irregularidades en la dirigencia de la Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó Nos hemos armado de valor civil para divulgar falta de transparencia y ética entre quienes regentan actualmente la fiesta patronal Tenemos contundentes pruebas pendientes a demostrar conductas dolosas Por lo que nos la jugamos para buscar luz donde existe sombra De momento nos sorprende y preocupa el hecho de que por haber manifestado abiertamente algunos presidentes barriales Y también dos miembros del Consejo Directivo nuestro enojo por los malos manejos Tenemos soportes contundentes Se nos tilde con indebidos epítetos mostrándonos como enemigos de la fiesta Cuando por el contrario queremos y buscamos sea manejada con dignidad y de coro Donde está tu tesoro está tu corazón Reza el pasaje bíblico y viene esto al caso porque ahora que en la Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó Se allegan cuantiosas sumas de dinero Este, aquel que San Francisco de Asís, nuestro poverello, llamara estiércol del demonio Se quiere constituir en apetito desordenado Factor de rebatiña y tiranés Entre quienes por ser garantes de los valores y espíritu franciscano Para lo que el pueblo devoto los escogió Hagan caso omiso de la sana espiritualidad y dejen entrever Que se van a dejar asfixiar por el humo de Satanás con su variedad O y variada gama de maledicencia Para la muestra, dos botones A Jason Ramírez Machado, conocido como Panaderito Se le hizo llegar a través de Whatsapp Un texto amenazante Supuestamente por disentir de la Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó Hubo por esto denuncia judicial Pero según entendemos a última hora Hubo armisticio ¿Secreto? Segundo botón A Eladio Mosquera Reyes, presidente del barrio Silencio Por haber encargado O por haber encarado con vehemencia Las cuestionables conductas dadas al interior O en cabeza del consejo directivo No se le dio una clarividente y adecuada respuesta Más bien, el día siguiente se le profirió daño físico En su oficina de optometría Y lo que es peor Surge un SOS pues dos jovenzuelos Le increparon con estas amenazantes frases de cajón Con aire intimidante ¿Vas a dejar trabajar? Eladio, joven profesional y reconocida persona de bien Confiesa carecer de enemigos Quiera Dios y San Francisco Así es que la secular paz y hermandad Con que siempre hemos vivido Aquí nuestro franciscanismo Siga imperando entre nosotros Y que Satanás Con su estela de humo maléfico No nos asfixia el doble anhelo De seguir trabajando nuestras fiestas sin temores O desafueros So pena de tener entre nosotros a sicarios Que nos arrebaten No únicamente esta sagrada paz Sino también la misma vida Así culmina el comunicado Que viene rubricado Por cerca de seis personas Que respaldan lo que anteriormente se ha dicho ¿Se alcanza a leer los nombres? Mire, alcanzo a distinguir aquí dice Gentil Ayala Vivas Eladio Mosquera Harold Chaverra Pedro Rodríguez Ricardo Rodríguez La otra rúbrica No la alcanzo a distinguir Entonces es Omar Palacios Omar Palacios Seis personas Estos documentos Para medios de comunicación Si deberían venir Más bien con nombres Sino con firmas Si, nombre es legible Si la quieren puede firmar Si, porque La gente como Coloca la firma Donde dice Coloca el nombre Y apellido Y donde está la firma Vuelve y coloca la firma Entonces no se entiende Muchas veces Pero mire Dos acusaciones graves Que debieran estar soportadas Bajo denuncia ya Ante la fiscalía No se si lo hayan hecho en su momento El señor Jackson Ramirez Y el señor Eladio Mosquera Si Les Los han amenazado Eso debiera ya tener Un trabajo de la fiscalía Mire Rafa En lo personal En lo personal Como Pedro Valdés Díaz ¿Sabe que no le estoy creyendo mucho a estos señores presidentes? No le estoy creyendo Si No le estoy creyendo porque Citan Citan Desde el año pasado Vienen citando Vienen citando Que vamos a mostrar Que es que tenemos Que es que Mire Hablan de Contundentes pruebas Soportes Luego dicen Soportes contundentes Luego hablan de daños físicos En la oficina De alguien Si usted lee Aquí vienen y Tumban un televisor Yo lo primero que hago es tomar una foto Claro En el celular Si dentro Se meten los gatos Así como Le mando la foto Señor Mire que se están metiendo los gatos Mire el gato Mire lo que ha hecho Pues muy fácil Hombre Ajunto de prueba Contundentes pruebas Soportes Contundentes Reza Pero donde están Por lo menos Eso es una reunión El año pasado Con los presidentes Si señor Allí pude estar Era el mismo Ambiente que se sentía La inminencia De unas pruebas Contundentísimas Que se tenían Y pues Se apagaron Siempre están amagando Que vienen las pruebas Que ya están las pruebas Pero nunca llegan Eso va para Como para Cinco o seis meses ya Si Después esto estuvo en otra Me acompañó Me acompañó Un problema para Una firma Después dijimos Si van a meterse En una denuncia Después dijimos No vamos más Mire le he leído Este documento O hemos leído Este documento Aquí en RTV Para decir Lo que estamos diciendo Señores presidentes Señor Ricardo Señor Harold Profesor Omar Con el respeto Que les tengo ¿Qué más? El asio El asio Como dirían los muchachos No les como cuento Esto es un medio serio Aquí La próxima vez Traen pruebas Señores Señor Ricardo Señor Gentil Señor Asenet Señor Elmo O el mío Profesor Omar Y señor Harold Chaverra Porque esto así Escrito así No deja de ser Más que un Pasquín Si hoy el presidente De la fundación Fiesta franciscana Por algunos señalamientos Allí que pasan Por el tema De malos manejos De recursos Le diera por Demandar por Calumnia e incuria A quienes han hecho Todo este tipo De señalamientos Entonces ¿Qué pasaría? Claro Por eso digo Quien lo trajo Por eso digo Quien lo firma Porque no es De la cosecha Del canal RTV Aquí cuando hablamos Cuando damos noticias Mostramos O en su efecto Sale el personaje De quien se está Hablando No, no, no Aquí está ¿Y la puerta está abierta Para el presidente De la fundación? Sí señor Siempre han estado abiertas Y esto No hay que no Que hacemos mandado No, no, no Pues tranquilo No se no No se vaya Ah no Pues que esto tiene Otra firma Acá miren Acá está Señor Benjamín No lo alcanza a leer Emelino Baloyes Otra que no alcanza a leer Néstor Ah no Héctor E. Díaz Austorgio Blandón Leonil de Mosquera Eh Alguien Rentería Dorn Dany Andraez Osmeir Andraez Entonces Hombre No, no No pueden poner al pueblo A la gente A que firme A que O esperar el respaldo Si no le están dando pruebas O sea usted no puede decirle a la gente Por lo menos Pídale la renuncia al presidente Era para que estuvieran las pruebas De la fiscalía Donde se hizo la denuncia respectiva Por los amenazas Y todo eso Y ataques Con pulsa de copias A los entes Con anexos Con anexos Sí claro Ahí debiera estar Y esto ya debiera estar Rodando pues en la fiscalía Todo eso Hay algo ¿Hay otro boletín acá? Sí mire Aquí hay otro comunicado de prensa Donde lo titulan Dice Graves anomalías Del presidente Y el consejo directivo De la fundación Fiesta franciscana De Quibdó Vienen enumeradas Estas anomalías Se cuentan Dieciséis de ellas Y la primera dice Lo siguiente El no haber citado El no haber citado a la asamblea general Por parte del presidente Para la aprobación De los presupuestos De ingresos Y gastos De los años Dos mil catorce Dos mil quince Dos mil dieciséis Y dos mil diecisiete Segundo El presidente de la fundación No ha sometido Para su aprobación El informe de ejecución Presupuestal De los años Dos mil catorce Dos mil quince Y dos mil dieciséis Tercero El presidente Tiene una inhabilidad general De nueve años Impuesta por la procuraduría General de la nación Cuarto Violan sistemáticamente Los estatutos Tanto el presidente Como el consejo directivo Quinto El fiscal de la fundación En varias ocasiones Funge como tesorero Sexto El presidente Se niega sistemáticamente A citar a la asamblea estatutaria Para la discusión Desconocimiento De los temas Por parte O por los demás Miembros de la misma Séptimo Se han publicado Los informes De los años Dos mil quince Y dos mil dieciséis Sin que hayan sido aprobados Por la asamblea general Requisito indispensable Para ello Octavo Se contrata Un convenio Con el municipio De Quinto Para la clausura De los juegos Nacionales Por valor De novecientos Sesenta y seis Millones de pesos Sin la aprobación De los estamentos De la fundación Como es el consejo directivo Noveno El presidente De la fundación Ha llegado Al nepotismo De llevar A su sobrino Harold Moreno Blandón Como revisor fiscal De la misma Véase el informe Del año dos mil dieciséis Sin aprobar O sin ser aprobado Por parte De la asamblea Con el que Pretende Informar al pueblo Décimo El presidente Es un despótico Porque cuando Se le hace El llamado De atención Por parte De algunos Presidentes Para que De un paso Al costado Manifiesta Que él no renuncia Y expresa Que si le toca Ir a la cárcel Va Once No conocemos Cuál es el resultado En favor De las fiestas De los Zampachitos Fuera del departamento Del Chocó Décimo Segundo Desconocemos Los informes De las salidas Mensuales Con viáticos De la fundación Que hace el presidente Sin la autorización Del consejo directivo Décimo Tercero No puede El presidente Presentar Para su aprobación El presupuesto De ingresos Y gastos 2017 Junto al informe Del año 2016 Tenemos el punto Número 14 Acosa Y amenaza Con destitución Y disciplinario A los presidentes Que están En desacuerdo Con las anomalías Que se dan Al interior Del consejo directivo Que afectan Nuestras fiestas 15 Desconocemos El porcentaje Que le corresponde A la fundación Por el manejo De los diferentes Proyectos Que esta ejecuta Está el punto Número 16 En donde Manifiestan Ser causante De la polarización De la tradicional Unidad De los barrios Franciscanos Por el favorecimiento A unos Mejores Por el favorecimiento A unos Con mejores Atenciones Y discriminando A otros Como en el barrio Silencio Al cual En dos años Consecutivos Le afectó El 4 de octubre El normal recorrido De la procesión Y también Al barrio Yesca Grande Con expresiones Innombrables De parte Del vicepresidente Frente a la vocación Del barrio Pionero Y fundador De la fiesta Por ello Es que ponemos A la ciudadanía De Quibdó Que no dejemos Caer nuestra Expresión cultural Más preciada Y le demostremos A Colombia Que somos gente Respetuosa Del imperio De los estatutos De la fundación Y de la ley Y en honor A lo anterior Queremos que Primero El presidente De la fundación Fiesta Franciscana Y el consejo Directivo En pleno Renuncien Irrevocablemente A sus cargos Segundo Se busque Una auditoría Interna Que le diga A los quibdoseños El real estado De la fundación Administrativa Y contablemente Tercero Que se deben Superar O suspender Mejor Todos los gastos Iniciados En el año 2017 Hasta tanto Se le dé solución A las múltiples Irregularidades Para que sea Todo el pueblo De Quibdó Con los barrios Fundadores Y adherentes De las fiestas Quienes tomemos El rumbo De esa manifestación Cultural Orgullo De los chocuanos Firmamos Presidentes En ejercicio Expresidentes Barriales Y ciudadanía En general Aquí vemos Ya también Las firmas Que están Al pie De este Comunicado Si señor Mire cuando se dice Presidentes En ejercicio Hay que hacer La salvedad Que no son Todos los presidentes Algunos Ricardo Rodríguez Gentil Ayala Hacene Enrique Leudo El mío Hacene Enrique Leudo El presidente De la Yesca Grande Gentil Ayala Es parte De la fundación Es como una especie De asesor ¿Quién más está ahí? Hacene Enrique Leudo Creo que es el presidente Del silencio Enrique Leudo El presidente Del silencio Es Eladio Mosquera Ah aquí está Ah este Entendía Eladio Mosquera Hacene Enrique Leudo Aquí en más Acá está nuevamente Melino Baloyes Héctor Díaz Benjamín Harold Chaverra Omar Palacios Hay una serie De una serie De personas Pero mire Es lo que le digo O sea usted Le dice al pueblo No dejemos caer Salvemos Pero en base a que Ahora no hay soporte Ni nada Ahora Aquí hay un punto Un punto que dice que Un punto que primero Ahora hasta donde Hasta donde le cabe responsabilidad A estos señores Si han omitido Desde el 2014 2015 2016 Y solamente en el 2017 Vienen a decir Que está pasando Este tipo de cosas ¿Las desconocían antes? No Es la gran pregunta Que también les debe hacer el pueblo ¿Por qué ahora y no antes? Exactamente Hasta donde han sido permisivos Hasta donde han sido alcabuetas Hasta donde han sido cómplices Si señor Porque mire Recuerde Recuerde usted Recuerde usted Que en la última reunión Que tuvimos El señor Ricardo Rodríguez Cuando la esté oyendo No tengan que decirle O se puede repetir a la una O a las ocho de la noche O en internet El señor Ricardo Rodríguez dijo Que condicionaba Lo que tenía que decir La información que tenía Como de la inhabilidad Que fue la única que mencionó A que el señor Ramón Renunciara Es decir Si el señor Ramón Renuncia No tiro esto Esto y esto Que tengo Se tragaba todos los sapos Exactamente Si señor Eso lo dijo el señor Ricardo Rodríguez Y en esa tónica Siguen Porque Hablan Escriben Pero no muestran nada Absolutamente nada Entonces ¿A qué le están jugando Estos señores presidentes? Además aquí en este punto El presidente de la fundación Fiesta Franciscana Y el consejo directivo En pleno debe renunciar Le da más despacio señor ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiso decir? El presidente de la fundación Fiesta Franciscana Y el consejo directivo En pleno Renuncien Irrevocablemente en su cargo Eso no lo van a hacer nunca No lo han hecho Y lo van a hacer Pero le piden eso al pueblo ¿No? Si eso le piden al pueblo Eso no lo van a hacer nunca Por ello Es que proponemos a la ciudadanía De Quito Que no dejemos caer Nuestra expresión cultural Más preciada Y le demostremos a Colombia Que somos gente respetuosa Del imperio De los estatutos De la fundación De la ley Estatutos que conocen Los señores de la fundación Los señores presidentes Los ciudadanos ¿Qué hacemos? Seguir Dar nuestra limosna Cuando va el presidente Los sobres Y todo esto Pero Al que le toca salir A colocar Su clavo También sale A cargar O a batir la bandera Pero los conocimientos De todo lo que pasa Al interior Lógicamente Lo tienen Son ustedes Señores presidentes Y si son respetuosos De los estatutos Deben obrar Según lo manda El mismo estatuto Que es Realizando todos los procesos Para aclarar O denunciar Lo que viene sucediendo allá Si hay algún tipo De manifestaciones Repetimos Sin soportes Sin pruebas Feasientes Y contundentes Pues simplemente No quedan Haciendo más No, pero tiene que presentar Su denuncia Ante la procuraduría Fiscalía Todos los eventos Que tienen que ver Con el manejo Del tema de IAS Sí señor Miren Entonces aquí dice Dejemos a la fundación Que se haga una Verificacioncita Allá de la fiscalía El cántaro Está yendo bastante El agua Sí Porque no podemos Tampoco aceptar eso Tenemos Contundentes Y no Hay que mostrar Ahora Ahora Si el cuento Es que A punta de comunicado Sí Rafa Pero bueno Ya que voy Ya que voy Porque aquí estoy Incluido señor Cuando dicen ciudadanía Claro Aquí estoy yo Todo el mundo Están hablando a nosotros Sí señor Entonces es Si se van a atragantar Su información O sus documentos O sus pruebas No salgan a pedirle Al pueblo apoyo ¿En qué nos apoyamos? ¿Por qué tenemos Que apoyarlo? Si ustedes le muestran Al pueblo Contundentes pruebas Y se sientan aquí Y dicen Hombre Y que nosotros Tenemos Y van a todos Los medios de comunicación Mire Aquí está la prueba De que en el año 2014 No se rindió informe Y se gastaron Este plata Pero con pruebas Que aquí está Tenemos pruebas De que el señor fiscal A veces Este solero también ¿Por qué este solero El señor fiscal? Por esto 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 ¿A quién le entregó? ¿A quién le ejecutó? Él le entrega la plata Esta Maneja la chiquera Eso Bueno Que Bueno En fin Todo señor Hay que tener eso Señores Ay Dios Pero bueno ¿Cómo se llama Presidente? Ramón Cuesta Valencia La Cuba No se va Es que no tiene por qué ir Que no se vaya ¿Qué está haciendo Su Su ¿Qué está haciendo Fiesta? Este novelón Podría dar para Una representación Con un disfraz Presidente Queriendo empujar A don Ramón Y don Ramón Allí Allí Porque nos hacen Acompañar del pueblo Y mucho menos Muestran Voy a por Ese disfraz Del patio Donde tengo Es que ya van dos Encuentros Barriales Ya van dos A que la fiesta No se han perdido Otra cosa Para que no la pierda Ya la fiesta Está ahí Apoyo a un ramón Siga la fiesta Unas veces buena Otras veces mala Como la del año anterior Pero está ahí A mí lo que me duele Es que digan Que somos Maldaderos No, a mí no me duele De nadie A mí no me duele Nada, señor A mí todo el mundo Me conoce Como Nacho En Vallasolano Nacho Pobre Nacho Nacho los conoce a todos Y todos conocen a Nacho Nadie No nos las hemos mandado A nadie Señor Vamos a otros temas Ya deja la 841 Vamos a la pausa Entonces Ya volvemos RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Miran que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giro Estaba lejísimo A mí Que me manden Por supergiros Hasta su plata Prefiere supergiros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay supergiros? Escuela Club Facema Tenis Chocó Inscripciones abiertas En los programas De iniciación deportiva Intermedio Avanzado Tenis de adulto Y práctica libre Atendido por personal Especializado en la materia Fabio Serna Machado Entrenador internacional Avalado por la Federación Internacional de Tenis Y Andrés Felipe Benítez Poseedores de la experiencia Y la eficacia En los procesos De formación integral De nuestros tenistas Estamos ubicados En el barrio Ovapo Sector Villa Country Teléfono 311 718 6579 Escuela Club Facema Tenis Chocó Inscritos a la Liga Chocoana de Tenis Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Kutenroikovic Médico ofisiatra Harold Hoyos Urrutia Especialista en reemplazo Articular de cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia De columna Contamos con las nuevas Técnicas quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Fluxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Amables televidentes De la región chocuana Están invitados Los miércoles y viernes A las 6 pm Por el canal De los chocuanos RTV Televisión A que sintonicen Nuestro programa Con las botas puestas TVO Ya sabes Hacemos parte de ti Dime